El tema este de las universidades, yo digo que la marcha no fue una marcha en defensa de la educación pública, fue una marcha en defensa de los contratos de la universidad pública, que es bien diferente, porque a favor de la educación pública estamos todos, vos tuviste la gente que marchó en defensa, en defensa de sus contratos, no de la educación pública, porque vos pensás lo siguiente, yo no sé si vos sabías que en los últimos 14 meses del gobierno Alberto Fernández, escuchá esto, los gastos a las universidades fueron congelados en términos nominales, los gastos viste de funcionamiento, te acordás que hubo bastante, los últimos 14 meses del gobierno Alberto Fernández, con una inflación galopante, los gastos estuvieron totalmente congelados, nadie levantó, ¿por qué? Porque no tocó los contratos, que ahora Charlie Torrender, el secretario de Educación, dice, señores, esto hay que auditarlo, ustedes ven que están gastando esa plata. Entonces digo, ¿cómo cuando te congelaron durante 14 meses los gastos? No dijiste nada, y ahora que te dicen que te van a auditar y te van a controlar los contratos, entonces digo, es en defensa no de la educación pública, porque si hubiera sido en defensa de la educación pública también te hubieras manifestado en aquel momento, donde fue mucho más salvaje lo que hizo ese gobierno, fue salvajísimo lo que hizo ese gobierno con las universidades públicas, y no en este momento donde esos fondos se han sido restituidos plenamente a la universidad.